Agradecer la presencia del Presidente del Partido Radical de la Unión Nacional, el Ingeniero Mario Barreta, quien será el futuro diputado nacional y va a expresar los valores del radicalismo que a todos nos interesa. Y en lo que a mí me respecta, agradecer, es un placer para mí que haga esta lista de gente de trabajo, de gente que aporta experiencia de vida y experiencia de laborar en pos de una comunidad y aportar lo que uno sabe, lo que uno hizo en la administración privada para llegar a esta administración de la cosa pública, que hoy tenemos un déficit en San Carlos, que lo vemos, y que no es muy difícil de medir. Tenemos que simplemente remitirnos a comunidades vecinas para ver, por ejemplo, cómo, por ejemplo, San Carlos Sur, como, por ejemplo, Fran, tienen planes de vivienda que están indicados como gestión comunal. O como, por ejemplo, en localidades como San Jerónimo, en donde los hogares tienen un 77% de hogares que recolectan la basura y tienen gestión pública y tratamiento de basura. Entonces, bueno, estos déficits de gestión que tenemos en San Carlos tratar de ayudar y de aportar a cada uno respecto.